Sí, hubo una correspondencia para citarnos a los representantes del Consejo para la reunión del Consejo de Seguridad Ciudadana que se va a realizar este miércoles. Y hubo dos correspondencias de dos grupos de vecinos diferentes, en las cuales la he recibido hoy a la mañana y he hablado también con el grupo de vecinos. Una es un grupo de vecinos del barrio 160 Vivienda, donde han hecho un pedido para la obra de cloacas y cordón cuneta del barrio, donde también han hecho la entrega del pedido y la solicitud en el municipio, que es el lugar donde tienen que gestionar para este tipo de obra. Yo he hablado con ellos, me han pedido una reunión con todos los concejales, así que... ¿Has pedido por cloacas también allí en ese lugar? Sí, cloacas y cordón cuneta, el pedido es por las dos cosas. He hablado con los concejales, así que el lunes que viene lo vamos a estar recibiendo a todos los vecinos, los voy a notificar. Y bueno, vamos a hablar sobre ese tema, porque el barrio 160 Vivienda es un barrio en el cual no está incluido dentro de la obra de cloacas que se están realizando. En el proyecto de cloacas de desagradores coacales que hay en la localidad, la 160 Vivienda está al margen, la 160 Vivienda se hizo después que el proyecto. Así que la 160 Vivienda va a necesitar un proyecto nuevo, va a necesitar una estación de bombeo nuevo, va a necesitar toda una línea de cañería hasta los piletones nuevos. O sea, una obra de una gran enverdad duda, donde va a necesitar un gran costo. ¿Está trabajando ya en ese proyecto nuevo? Que yo tenga entendido, no. Pero bueno, esto sería el primer paso, como yo he comentado con los vecinos, el pedido de ellos y la necesidad, la cual creemos que es verdadera por el tema con las napas altas y demás, el tema de cloacas fundamentalmente y de pozo ciego, es todo un trastorno para aquellos que lo tienen y no tienen el beneficio de cloacas. Pero así que, bueno, lo vamos a estar charlando con ellos, los vamos a charlar con el Ejecutivo para empezar a generar acciones concretas para tratar de buscar financiación o demás para realizar esa obra. Pero es una obra que uno tiene que ser sincero y honesto en esto, en el cual no es una obra para que se pueda realizar en forma inmediata por el gran capital que se necesita. Así que, pero bueno, hay que empezar a trabajar porque hay que brindarle este servicio a esos grupos de vecinos. Volviendo al tema anterior, usted decía recién que el Consejo de Seguridad Ciudadana se reúne este miércoles. Sí, así es, la reunión... ¿Se irá reuniendo habitualmente? Sí, 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 el mes pasado hubo una reunión, este miércoles, todos los primeros miércoles de cada mes con el proceso electoral se postergó para este miércoles. En la reunión anterior el Consejo había decidido solicitarle al comisario y a la policía por un pedido que he realizado un informe mensual o cada 45 días sobre las denuncias que entran a la localidad para empezar a tener, y en las zonas que están esas denuncias, para empezar a tener un mapeo. Porque cuando uno charla con especialistas en criminología y en seguridad, lo primero que te dicen, bueno, ¿qué tipo de delitos tienen? ¿Qué zona lo tienen? Tenemos que empezar a hacer un trabajo serio en cuanto a seguridad y creo que ese es el primer paso que debemos realizar y el Consejo de Seguridad ha realizado ese pedido, así que creo que este miércoles vamos a tener la notificación de qué hablaron con el comisario de nuestra localidad.